Buenos días, discúlpenme la tardanza, tienen dos segundos, ya me acomodo y arrancamos. La mayoría sí, pero lo está bajando. Pues está como más en esta zona. Lo pueden escuchar por la página de internet. ¿Listo? Les recordamos que para las personas que no se encuentran aquí, pueden hacerlo a través de la página de internet de Campus Party, campusparty.co, ingresando por el link del video en línea con la señal de Caracol Televisión. Bueno, más o menos el debate lo vamos a realizar de la siguiente manera. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer su punto de vista sobre la brecha digital que hay actualmente en Colombia. Y posteriormente empezamos una rueda de preguntas que vamos haciendo respecto al tema. ¿Perfecto? Entonces, arranquemos por mi derecha. ¿Gobierno? Ok. Bueno, entonces, por mi izquierda, por gobierno en línea, la Comisión Nacional de Televisión. Vamos a arrancar por ese lado. 10 minutos a partir de ahora. ¿10 minutos para todas las preguntas? No, para que gobierno en línea, para que la Comisión haga toda la presentación como tal. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Peña Reyes, soy el subdirector técnico de operaciones de la Comisión Nacional de Televisión. Agradecemos mucho a Campus Party la invitación a este debate de brecha digital. Nosotros, desde el punto de vista de televisión, queremos exponer lo que se ha hecho durante la existencia de la Comisión Nacional de Televisión, desde su promulgación en la Constitución, desde la creación de las leyes, de la elaboración de las leyes, y ahora en este nuevo proceso que se adelanta luego de la desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión. Desde sus inicios, la Comisión Nacional de Televisión, la función que le fue asignada desde la Constitución Política y las leyes, era el regular, vigilar, controlar y supervisar todos los operadores de televisión, sea que vengan por cable, por satélite, por radio difundido. La Comisión Nacional de Televisión, lo que se encargó durante esos años, fue tratar de impulsar a que todas las personas que pudieran y quisieran prestar contenidos, ofrecer contenidos a los televidentes, lo pudieran hacer. Cuando se crea la Comisión Nacional de Televisión, existían sólo dos operadores, un operador público, RTBC, con tres canales públicos, y existían cuatro canales regionales. A medida que la Comisión Nacional de Televisión empieza a desarrollar políticas públicas para que los operadores puedan llegar a la televisión y los televidentes puedan tener acceso e inclusión a ese servicio, hemos tenido la posibilidad de poder incrementar. Ya en este momento no tenemos sólo un operador público con tres canales, sino tenemos adicionalmente ocho canales regionales y 830 operadores de televisión comunitaria. Entonces, la Comisión Nacional de Televisión lo que se encarga es, hasta el momento, de vigilar, controlar la televisión radio difundida, la que le llega al televidente utilizando el espectro radioeléctrico. El acceso es cualquier persona que tenga una antena en el techo de la casa, dirigida a un cerro cercano, y le llegue señal de televisión, podrá tener acceso sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie. Luego viene la televisión por cable. La televisión por cable, antes de que existiera la Comisión Nacional de Televisión, se originó de manera clandestina, y a medida que salió la normatividad, se lograron legalizar más de 830 operadores de televisión comunitaria, que es la televisión por cable. Estos operadores aún siguen existiendo de manera clandestina, pero la idea de la Comisión Nacional de Televisión era lograrlos incluir, de que se legalizaran, de que al legalizarse podía generar mucho más empleo, porque podrían prestar su servicio de manera atendiendo a la ley. En Televisión por Cable también tenemos los operadores de Televisión por Suscripción, que son operadores que pagan una licencia, una licencia generalmente de 10 años prorrogable, y en este momento tenemos 42 operadores de Televisión por Suscripción. Uno de los más conocidos es Telmes Cable Unión. Y este es el resumen del acceso a la televisión en Colombia. Este es a grandes rasgos el resumen. Tenemos un operador público con tres canales, que tiene un cubrimiento aproximado del 92% de la población colombiana. El 92% de la población colombiana puede colocar una antena en el techo de su casa, en el techo del edificio, y dirigirla a la estación más cercana y poder recepcionar las señales de televisión. Tenemos dos operadores privados, RCN y Caracol, cuyo cubrimiento, cobertura es del 86% poblacional. Ocho operadores regionales, cuyo cubrimiento es del 76% del territorio nacional, de la población colombiana. Tenemos adicionalmente unos canales locales, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. En total son 46 operadores, que cubren aproximadamente el 45% de la población colombiana. Y en televisión cerrada tenemos la televisión satelital, que tiene un cubrimiento total del país. Y cualquier persona que se suscriba a DirecTV o a Telefónica, puede recibir la señal en cualquier parte del país. Y en televisión, por suscripción, tenemos a Telmes, a Cable Unión, a HB, en fin, hay 42 operadores de televisión por suscripción. Y en televisión comunitaria, como les comentaba, 830. En definitiva, en conclusión, tenemos, existe en televisión cerrada, por cable, el 72% cubierto de casas pasadas en todo el país. En cuanto al acceso a personas, la Comisión Nacional de Televisión ha tratado, en televisión analógica, de que personas discapacitadas puedan acceder a la señal de televisión, a los contenidos. Y se han generado reglamentación referente a poder utilizar lenguaje de señas. Hay unos porcentajes que deben cubrir los operadores de poder tener close caption o lenguaje de señas. Y una vez se implemente la televisión digital terrestre, que en este momento se está llevando a cabo, van a existir muchas más posibilidades, como la subtitulación o el audiodescripción. La subtitulación es donde el televidente puede bajar mucho más contenido de lo que no puede escuchar y poderlo traducir al idioma que desee, siempre y cuando el operador lo suministre. Y la audiodescripción es poder escuchar un resumen para aquellas personas que son ciegas o tienen deficiencias en la vista. Es poder escuchar una descripción del programa que se está encontrando. Es una de las otras, otra de las preguntas que realiza el debate. Los desafíos que nosotros vemos es, primero que todo, lograr... Si quieres desafíos, espérame un momento. Listo. Buenos días, mi nombre es Julián Casas Buenas. Trabajo en Colnodo, una asociación sin fines de lucro constituida en nuestro país en el año 94. Y que fue fundada con el objeto de proveer a las organizaciones sin fines de lucro, a las personas que trabajan por el desarrollo del país, la posibilidad del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. Con lo ha ido evolucionando desde ese entonces, en diversas maneras comenzamos enseñando a las organizaciones y personas el potencial del uso de estas tecnologías y también enseñando e implementando sistemas de información en línea que permitieran difundir este trabajo y potenciar más el impacto que pueden tener el trabajo de estas organizaciones y también es implementando el uso de tecnologías en sus quehaceres cotidianos. En los últimos años nos hemos centrado en cuatro ejes estratégicos de trabajo. Uno ha sido gobierno en línea y democracia electrónica, en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones como Transparencia por Colombia, con el apoyo financiero de USAID, de la cooperación alemana, GTZ, del Fondo de Desarrollo Humano, de Naciones Unidas, para construir todos colectivamente con el apoyo de los municipios, también la posibilidad de generar mecanismos en internet para el seguimiento a la gestión local, de tal manera que la rendición de cuentas pueda llevarse a cabo de una manera más transparente, más eficiente por parte de los municipios. También hemos tenido la oportunidad de trabajar en este campo de gobierno en línea y democracia electrónica con el Ministerio de las TIC y con el programa gobierno en línea en la estrategia de gobierno en línea territorial, en donde esta plataforma que fue diseñada por los municipios, Transparencia por Colombia, Colnodo, fue masificada a nivel nacional por parte de gobierno en línea territorial. Otro eje que nos interesa muchísimo dentro de Colnodo es el de promoción de la participación ciudadana en el uso y apropiación de TIC. Sabemos que en el país todavía nos falta bastante por incorporar a la comunidad en el uso de nuevas tecnologías. Podemos ir a pocas horas de Bogotá y nos vamos a encontrar con que las situaciones de conectividad son bastante limitadas en muchos casos, costosas en otros. Si bien iniciativas como Compartel han hecho un esfuerzo muy importante desde el Ministerio en estrategias de brindar infraestructura y conectividad a nivel nacional, aún el uso sigue siendo muy limitado, especialmente en las áreas rurales. A través de este programa nosotros lo que proponemos es construir con las mismas comunidades, identificar sus necesidades y fortalecer a administradores de los centros públicos de acceso a TIC, llamados telecentros en algunos casos, tecnocentros, infocentros, bueno, tienen diferentes nombres, pero esta estrategia que nosotros planteamos está muy asociada a darles a ellos herramientas para que identifiquen en sus comunidades cuáles pueden ser esos usos estratégicos y los vinculen en el uso de la tecnología, especialmente internet, para aprovechar de mejor manera y mejorar sus condiciones de vida a través del uso de las nuevas tecnologías. En este campo hemos trabajado con la Red Nacional de Telecentros, de la cual hacen parte muchas organizaciones interesadas en este tema en el país. El mismo Ministerio de las TIC hace parte de esta iniciativa, al igual que universidades como la Universidad del Cauca, la Universidad Autónoma de Occidente, organizaciones de sociedad civil y corporaciones mixtas, como la Corporación Macaya en Medellín, Parque Soft en Cincelejo, Pro Empresas, Fruto Social de La Palma, la Corporación Colombia Digital, en fin, muchas organizaciones vienen trabajando con este espíritu de estrategias de promoción y participación ciudadana en el uso y apropiación de las TIC. Ya seguramente tendré oportunidad de referirme más en detalle a este trabajo que venimos realizando en este campo. También venimos trabajando en políticas de TIC. Nos interesa mucho que la comunidad en general participe, conozca cuáles son los riesgos en los cuales se incurre cuando, por ejemplo, los gobiernos intentan legislar sobre temas de Internet. Está un debate muy interesante ahora, surtiendo efecto en el país, que es el tema de la ley Lleras. Hay temas como la neutralidad en la red, que nos interesa mucho difundir. Nosotros propendemos porque el desarrollo de Internet se mantenga de una manera neutral en la cual todos tengamos el acceso libre a todos los servicios, que podamos tener acceso a la encriptación de nuestras comunicaciones. Es decir, que podamos utilizar libremente mecanismos de privacidad, de tener privacidad en nuestras comunicaciones y hemos participado en procesos en los cuales hacemos investigaciones sobre estos temas y las difundimos a través de la red. Investigaciones también en temas de banda ancha, en donde venimos planteando estrategias de otros países en los cuales no hablamos de banda ancha, sino de banda suficiente. De tal manera que son temas que venimos trabajando y que plantean, digamos, siempre orientados a temas de reducción de brecha digital con tres ejes transversales, que son género, desarrollo sostenible y software libre. Ok. Es que quería decir software libre antes de que... Software libre. Listo, perfecto. Entonces, vamos ahora con... Enrique Cusba, del programa de Gobierno en Línea, líder en investigación y política. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento de socialización en términos de TIC, desarrollo social e inclusión. Voy a explicar un poco qué es Gobierno en Línea. No sé si los que están acá presentes, los que nos están escuchando, hayan tenido la oportunidad de interactuar alguna vez con el Estado a través de medios electrónicos. Esperamos que sí. La estrategia de Gobierno en Línea, digamos, está liderada por el Ministerio de TIC. Se ha venido implementando de manera sistemática, de manera coordinada, desde el año 2008. Es decir, estamos a tres años de la expedición de la normatividad y de la implementación de dicha estrategia en todos los entes de la administración pública. Es decir, en el orden nacional y en el orden territorial. ¿Qué busca esta estrategia? ¿Cuáles son los objetivos básicos? Pues digamos que dentro de la definición de la estrategia se ha planteado cuatro objetivos muy puntuales que se persiguen a través de la estrategia de Gobierno en Línea. El primero tiene que ver con eficiencia en la gestión de las entidades públicas. Por supuesto, a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Esto en qué se ve reflejado? O finalmente, ¿qué es eficiencia? Cuando hablamos de eficiencia, lo primero que se nos viene, digamos, a la mente es el tema de costos, es el tema de procesos, es el tema de trámites, de servicios que van de cara a los ciudadanos o a los empresarios. Entonces, lo que se busca es mejorar esos procesos, lo que se busca es agilizar esos procesos, esos trámites, que se hagan de manera más oportuna, que se hagan de manera más fácil y que se disminuya el costo para los ciudadanos, para los empresarios, incluso para el mismo funcionamiento de las entidades públicas. El segundo gran objetivo tiene que ver con participación, digamos, es como uno de los elementos centrales o transversales que se han presentado acá. el uso de tecnologías de información y comunicaciones para que los ciudadanos puedan participar, formar parte activa en la construcción del Estado, en la construcción de políticas, en la solución de problemas que los afectan directamente. El tercer gran objetivo de la estrategia de gobierno en línea está relacionado con competitividad y calidad de vida. En últimas, al ciudadano, cuando se acerca al Estado o en su relación con el Estado, ¿qué le interesa? Que le resuelvan situaciones problemáticas, de la mejor manera. Y eso, digamos, en últimas va a verse reflejado en calidad de vida. Cuando uno va y solicita un certificado, una constancia, una cita médica, cualquier proceso que se surta ante la administración pública, si se hace a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de medios electrónicos, redundará en mayor calidad, en ahorros de tiempo, que ya lo dijimos. Y en últimas, eso lo que busca es que el colombiano, el ciudadano, el empresario, el mismo funcionario público, pues mejore su calidad de vida y la competitividad del país. Entre otras cosas, muchos de los desarrollos, muchos de los servicios, muchos de los trámites que el gobierno, las entidades públicas, en sus diferentes órdenes y ramas han implementado, lo que han hecho es mejorar ese índice de competitividad del país a nivel mundial. Es decir, hoy en día ya es mucho más sencillo, mucho más fácil crear empresa, terminar empresa, pagar seguridad social, por ejemplo. Eso se hace a través del uso de medios electrónicos y lo que está impulsando la estrategia de gobierno en línea. Y el último propósito, o el último objetivo específico, tiene que ver con colaboración. Hasta ahora, digamos, lo que se vino trabajando en los últimos años, tenía un enfoque, y es que el Estado tenía que resolver todos los problemas. O sea, el Estado es el que planea, el Estado es el que desarrolla servicios, el que desarrolla soluciones, el que las implementa, el que tiene que garantizar la apropiación de esas soluciones electrónicas. Pero lo que está ocurriendo a nivel mundial, y creo que esto es, digamos, parte también como de ese movimiento, es que la sociedad, el ciudadano tiene un conocimiento que no ha sido explotado del todo. Esto, digamos, siempre se repite en todos los escenarios, y es, los esquemas del Estado, digamos, son muy comunes en el sentido de que lo que hace es contratar el diseño de una solución, entonces hay un consultor que diseña, siguiendo unos parámetros, luego desarrolla la solución, luego implementa, pero lo que se está viendo es que es el ciudadano, o es el estudiante, o es el desarrollador, el que tiene todo ese conocimiento, y que podría ser aprovechado de manera mucho más adecuada, o eficiente, por parte del mismo Estado. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer, es proporcionar una plataforma, o unos espacios, o un esquema, donde ese que tiene el conocimiento, o esa persona, pueda participar. Eso, digamos, tiene que ver con el objetivo de colaboración, y es, es un tema nuevo que se está implementando, y que de hecho, acá en Campus Party, se van a hacer algunos ejercicios, en términos de ideas, que tienen ustedes, que tienen todos, para la provisión, o la mejora de servicios a cargo del Estado. Entonces, lo que les digo, la sociedad tiene una experiencia, un conocimiento acumulado, lo que hay que hacer es, aprovecharla, porque el Estado solo, el Estado solo no va a ser capaz de resolver, resolver las situaciones problemáticas, o sea, las demandas son, inmensas, y hay que procurar, que toda la sociedad, en su conjunto, participe en esa solución. En últimas, la estrategia de gobierno en línea, pues lo que busca es, mejorar la provisión de servicios, trámites electrónicos, por parte de las entidades públicas, a través del uso de tecnologías, de información y comunicaciones, mediante la colaboración, de toda la sociedad. Ahora, ¿qué se ha hecho, entonces, en los últimos, en los últimos años? Pues la estrategia se ha venido implementando, y hay ahí, digamos, un soporte normativo, hay una norma, hay un decreto, que se expidió en el año 2008, que definió los lineamientos, para todas las entidades públicas. ¿Y cuáles han sido, entonces, los resultados, en estos últimos tres años? A la fecha de hoy, se habla que a nivel nacional, las entidades del orden nacional, ministerios, superintendencias, todo lo demás, tienen alrededor de 700 trámites, y servicios electrónicos. Es decir, que se pueden hacer a través de internet, o que se pueden hacer a través de dispositivos móviles. Los más críticos, o los más importantes, y yo no sé si alguno de ustedes, bueno, probablemente no haya hecho uso, de esos trámites, o de esos servicios, pero no sé si conocen, el caso del certificado, de antecedentes judiciales, el que expide, o el, sí, el que expide el departamento administrativo, de seguridad. Y yo no sé si ustedes, han tenido, o tuvieron la experiencia, de tramitar, ese certificado, cuando no era electrónico. Pues acordémonos, a qué hora teníamos que hacer la llamada. Tal vez a las 5 de la mañana, 7 de la mañana. Luego tenía que ir a hacer la fila, comprar las fotos, todo lo demás, pagar, en comienzo eran 28 mil pesos, tal vez, luego se redujo a 21 mil pesos, y hoy en día es totalmente gratis, y hoy en día se hace por medios electrónicos. En términos de impacto, lo que ha mostrado la estadística, es que, de esas 2 o 3 horas, que gastaba el ciudadano, ahora son solo 10 minutos, lo que le implica entrar a internet, digitar los datos, y obtener el documento. Y en términos de ahorro, para el ciudadano, o sea, contabilizando, lo que valía, el certificado, más el transporte, más las fotos, más la espera, más las horas, que dejaba de elaborar, estamos hablando, de cerca de 140 mil millones de pesos. O sea, el impacto, se ve en términos de eso, pero también se ve, en, digamos, al interior de la entidad. Eso solo por nombrar, uno de esos servicios, o esos trámites, que se han implementado. En últimas, digamos, hablar de gobierno en línea, tendríamos que, que profundizar un poco más, pero, lo que, lo que se quiere, o en últimas, el mensaje que se quiere dar, es, el uso de tecnologías, de la información, y comunicaciones, para mejorar la relación, entre el Estado, y sus ciudadanos. Eso es básicamente, lo que, lo que persigue, la estrategia de gobierno en línea. Los demás temas, pues, los vamos a ir desarrollando, a través de la discusión. Listo, bueno, finalmente vamos con Marco Pérez Uceche, director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información, de la Universidad Externado de Colombia. Ya está listo ahí, ¿se escuchan? Bueno, buenos días, yo, yo voy a procurar ser breve, en primer lugar, agradecerle, a la organización, del Campus Party, la invitación, que nos hicieron. Bueno, y en nombre de la Universidad Externado de Colombia, pues, agradecer la audiencia, y la atención, ¿qué hace el observatorio? Nosotros somos profesionales, de las ciencias sociales, no somos ingenieros, estamos preocupados, por el uso, que se le da a las tecnologías, en la sociedad colombiana. O sea, nuestra preocupación, no es el código, del software, ni la infraestructura, de las redes, ni la acometida, en las vías públicas. Nuestra preocupación, es el impacto. Nuestra preocupación, es que efectivamente, si se habla de gobierno electrónico, si se habla de inclusión digital, si se habla de ciudades digitales, si se habla de ciudades inteligentes, es que esos conceptos, efectivamente, estén impactando, en la cotidianidad, del gobierno, de las empresas, y de los ciudadanos. Esa es la preocupación nuestra. O sea, la Universidad Externado de Colombia, es una universidad, que tiene, más de 120 años de historia, y siempre, le ha apostado, a la democracia, y le ha apostado, a la libertad. Y en el entorno digital, esa apuesta, a la democracia, y a la libertad, debe ser, eficaz. Y esa es la preocupación nuestra. ¿Qué hacemos? Ciudades inteligentes. Estamos muy preocupados, que por un lado, a la tecnología, nos estamos llenando, de celulares, de penetración de internet, páginas web, y por el otro lado, van las ciudades. Las ciudades, son, el reducto humano, para combatir, calentamiento global, reducir, los, los, los usos, perversos, de, 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 de los recursos naturales, y, y es el último, reducto humano, para, para estabilizar, la población mundial. Entonces, como universidad, nos preocupa muchísimo, que las políticas públicas, de TIC, no estén visualizando, el país del futuro. Nuestra apuesta, son las ciudades inteligentes. Estamos hablando, de sistemas de transporte, inteligente, gestión del agua, inteligente, gestión de la energía, inteligente, gestión de todos, los recursos naturales, que están en el perímetro, de las ciudades, de manera inteligente, gestión de la población, de manera inteligente, gestión del medio ambiente, de manera inteligente, esa es nuestra apuesta académica. El año pasado, diseñamos el modelo de medición, de gobierno electrónico, y ciudad inteligente, para Bogotá. Es el primer modelo de medición, de una ciudad en Colombia, en relación con el uso, de las tecnologías, de información y comunicaciones, en ámbitos urbanos. Bueno, no me extiendo más, el año entrante, vamos a empezar, el primer programa de posgrado, en liderazgo, gestión de la información, y tendencias en el entorno digital. Durante el curso de la charla, o al final, con mucho gusto, les comento, el alcance del posgrado, pero es la misma apuesta. Nos preocupa mucho, que nos llenemos de TIC, así como nos llenamos de automóviles, que hoy emiten CO2 y metano, y que, empresas, gobiernos, y los mismos ciudadanos, no sean conscientes, que en un momento dado, las tecnologías, también pueden generar, un efecto perverso. Las TIC, para qué? Esa es nuestra apuesta. Muchas gracias. Vamos a arrancar, digamos ya la ronda de preguntas, hay una serie de preguntas, que ya tenemos aquí nosotros planteadas, y la primera es, según su punto de vista, ¿cómo es la situación actual, de acceso, e inclusión, a las tecnologías? Hace unos, hace una semana, salió un estudio, donde decía, que Colombia, era de los países de Latinoamérica, que más hacía uso, de las herramientas tecnológicas, en procesos, del Estado, como, justamente, sacar el certificado, del, del antecedente, de antecedentes judiciales, y que somos, digamos, de los países, que más, utiliza internet, para realizar esos procesos, y que gracias a gobierno en línea, se ha hecho, pero también tenemos que ser conscientes, que hay zonas, donde internet, aún no ha llegado, en ninguna de las formas, ni lento, ni rápido, entonces, arranquemos nuevamente, con el doctor Luis Eduardo. Como les comentaba anteriormente, en cuanto a situación actual de acceso, el 92% de la población colombiana, puede tener acceso a la televisión pública, o sea, los canales 1, institucional y señal Colombia, la población colombiana, tiene el 86% de la población colombiana, puede tener acceso, de manera gratuita, a los operadores RCN y Caracol, los canales regionales, el 76% de la población colombiana, pueden tener acceso, de manera gratuita, a estos canales regionales, vuelvo y repito, esto se logra, una vez se crea, la Comisión Nacional de Televisión, por cuanto, esos porcentajes, de cubrimiento, eran muy reducidos, antes de que la Constitución, promulgara, la Comisión Nacional de Televisión, y le diera el rango, de constitucionalidad, en la televisión, en la televisión cerrada, o sea, la televisión que viene, o por cable, o por satélite, o aquella televisión, que para poder acceder, yo requiero, hacer un pago, se tiene, de televisión satelital, el 100% cubierto, pero los televidentes, tienen que realizar un pago, y poder, para poder acceder a ese servicio, y en televisión por cable, está la televisión por suscripción, y la televisión comunitaria, que tienen, aproximadamente, cubierto el 72% de sus redes, llegan al 72% de los hogares colombianos, les comentaba también, en cuanto a acceso a las personas, con discapacidad, se promulgó, una reglamentación, y se está haciendo, un nuevo acuerdo, para que cuando comience, la televisión digital, paulatinamente, año por año, los operadores, vayan implementando, cualquiera de estas, opciones, que son, lenguaje de señas, closed caption, subtitulación, y audio descripción, de tal manera, que la apuesta, que detiene la Comisión Nacional, de Televisión, es que, en ocho años, una vez, salga el acuerdo, todos los programas, de contenido nacional, tengan, esta posibilidad, el 100% de los contenidos, que se, radio difundan, o se transmitan, de contenido nacional, de estos operadores, que les estoy comentando, tengan el 100%, con alguna, de estas cuatro opciones, especialmente, para televisión digital, la subtitulación, y la audio descripción. Doctor Luis Eduardo, una pregunta, tenemos, todos estos canales, el 92% de la población, accede a los, a los públicos, pero, ¿qué pasa con la inclusión, de un tercer, cuarto, y hasta un décimo canal, que sean también privados, en este sentido, para tener una mayor, oferta, de contenidos? Muy buena esa pregunta, la Comisión Nacional, de Televisión, ha propendido, para que exista, diversidad, de contenidos, a todos los televidentes, es por ello, que desde hace, más de dos años, se trató, de abrir, una licitación, para, que un tercer, canal privado, entrara, a competir, a los contenidos, de RCN y Caracol, nosotros, consideramos, como Comisión Nacional, de Televisión, que cuando existe, competencia, lo más probable, es que los contenidos, mejoren, y exista, mejor, puede, puede que exista, mejor calidad, es probable, que, por competir, se va, se reduzca el contenido, o la calidad del contenido, pero lo que ha querido, la Comisión Nacional, de Televisión, es que los televidentes, puedan tener acceso, a diferentes contenidos, y puedan disfrutar, de ellos, como ustedes saben, este proceso, está suspendido, por el Consejo de Estado, y estamos esperando, la decisión, que ellos, tomen, si es posible, continuar, con esa licitación, del tercer canal privado, donde solo se presentó, un oferente, o abrir un nuevo proceso, pero la Comisión Nacional, de Televisión, y ahora, el Gobierno Nacional, también, ha manifestado, el Presidente Santos, ha manifestado, que, para él, deberían existir, la cantidad, de canales privados, que puedan existir, que existan, que puedan dar, o llevar, por el espectro radioeléctrico, de tal manera, que todos los televidentes, puedan tener, diversidad de contenidos, y acceso gratuito, a esa información. Ok, bueno, vamos entonces, ahora con Julián, Casas Buenas, Julián, te repito la pregunta, según, su punto de vista, ¿cómo es la situación, actual, del acceso, y la inclusión, a las tecnologías, de la información? Gracias, nosotros, desde nuestra perspectiva, se puede plantear, con la experiencia, que hemos desarrollado, en proyectos, de apropiación, aprovechamiento, de TIC, a través de los centros, de acceso público, comunitario, internet, del fortalecimiento, del uso, apropiación, y aprovechamiento, de los telecentros, del programa, Compartel, que tuvimos la oportunidad, de acompañar, en el 2010, también, igualmente, desde la red, de telecentros, de Colombia, y como se creó, la Secretaría Técnica, de la Red de Redes, de Telecentros, de América Latina, y el Caribe, nosotros, entendemos, que los centros, de acceso, comunitario, a TIC, o telecentros, es, nuestra meta, digamos, es, capacitar personas, influir, para lograr, insertarlos, en el mundo laboral, ayudarles, a desarrollar, emprendimientos, propios, y colectivos, contribuir, a la democratización, y acceso, igualitario, de todos los beneficios, que nos brindan las TIC, pretendemos, a través de estos centros, impactar de manera positiva, y sostenida, a los grupos humanos, en situación de vulnerabilidad, de nuestras comunidades, y que, hasta ahora, se mantienen, al margen, de los beneficios, de esta era digital. ¿Qué zonas, discúlpame, Julián, ¿qué zonas, son las más atrasadas, justamente, en esa implementación? ¿Cuáles son, donde aún no se ha accedido, a todas esas tecnologías? Lo que nosotros, hemos visto, en estos procesos, es que, en las áreas rurales, en donde los niveles, de conectividad, son muy reducidos, son, aquellas que, no han, podido aprovechar, el máximo potencial, que tienen las TIC. Al no tener, acceso, hay también, en estas regiones, casi siempre, una brecha, social, muy grande. Nosotros, lo que creemos, es que, para poder, trabajar, en reducción, de brecha digital, también tenemos, que trabajar mucho, en reducción, de brecha social. Es decir, llegar a las comunidades, con estrategias, globales, que permitan, no solamente, mostrarles, la importancia, que tiene el uso, de las nuevas tecnologías, sino también, reducir esa, brecha social, que, está mucho más fuerte, en las regiones, más apartadas del país. Ok, vamos entonces, ahora, con, con Enrique, que pena contigo, Enrique, por parte del gobierno, en línea, ¿cómo estamos? En acceso. Pues, para responder, esa pregunta, yo voy a apelar, a las cifras. lo primero, que deberíamos ver, o que, digamos, quiero presentarles, es cuál es, en la actualidad, el nivel de conectividad, a nivel de instituciones, públicas. Lo primero, que hay que decir, es que, el 100% de las, alcaldías, de los municipios, tienen presencia, en internet. Y, a propósito, de lo que decía, la moderadora, efectivamente, Colombia, ha sido reconocida, a nivel latinoamérica, porque es uno, de los países, pioneros, por lo menos, en cumplir, con este objetivo, y es que, los municipios, tengan presencia, tengan presencia, en la red. Entonces, digamos, que esa es una, de la situación actual, que vale la pena rescatar. Por otro lado, y estas son cifras, del programa Compartel, se han beneficiado, 478 bibliotecas, 47 casas, de la cultura, 2.823, instituciones, instituciones educativas, públicas, que esto representa, más o menos, el 50%, de la totalidad, de instituciones educativas, públicas, en todo el territorio, colombiano, mil instituciones, de salud, 386 juzgados, y otras, entidades, de carácter público, que suman alrededor, de 770, eso, digamos, a nivel de entidades públicas, pero, por otro lado, también está, el acceso, de conectividad, a los usuarios, al individuo, llamémoslo así, al ciudadano, de las cifras del plan, vive digital, hablan, de una situación, que acá, digamos, es, un poco más preocupante, y es que, el estrato 1, el estrato socioeconómico 1, que representa, el 27% del total, de la población, solo tiene acceso, el 2% a conectividad, o sea, la cifra, está totalmente, es bastante preocupante, el siguiente estrato, que es el 2, representa el 39% de la población total del país, y conectividad, solo tiene el 8%, y el estrato 3, que representa el 22%, solo tiene conectividad, en un 26% de ese grupo poblacional, en síntesis, el 88% de la población colombiana, está en los estratos socioeconómicos, 1, 2 y 3, y allí es donde la conectividad, pues, tiene mayores limitaciones, es decir, donde no se ha logrado, una cobertura, ni siquiera, digamos, básica, para poder, comenzar a hacer uso, de esas tecnologías, por el lado de las empresas, y esta cifra también es, digamos, muy disiente, de la situación actual, el 96.4%, de todas las empresas, en Colombia, son microempresas, y de ese porcentaje, solo el 7% tiene conectividad, entonces, digamos que, para responder la pregunta, esos son apenas unos indicadores, también uno podría decir, cuál es el porcentaje, de penetración de banda ancha, porque acá vienen otros temas, que digamos, seguramente van a surgir, a lo largo del debate, una cosa es tener conectividad, y otra cosa es la calidad, de esa conectividad, ¿cierto? Y a propósito, de lo que últimamente, se estableció como un derecho fundamental, por parte de Naciones Unidas, que es el derecho a internet, no es cualquier tipo de conectividad, o cualquier tipo de internet, es internet banda ancha, entonces, las cifras hablan, que más o menos, que hay suscriptores a internet, alrededor de 5 millones, 50 mil habitantes, o suscriptores, y que de esos, el 72% tiene acceso a banda ancha, en última, lo que quisiera señalar es, miren, yo creo que el problema de conectividad, pues no está resuelto, evidentemente, hay problemáticas, es decir, existe todavía, problemas de inclusión, en términos tecnológicos, pero, hay, unas oportunidades, inmensas, en el territorio colombiano, para avanzar, en esa política, de inclusión social, por el lado, de gobierno, en línea, efectivamente, el país, ha sido reconocido, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, es pionero, en servicios, de gobierno en línea, por medios electrónicos, en Latinoamérica, y en la región del Caribe, y a nivel mundial, ocupamos el noveno lugar, es decir, lo que uno puede ver, es que a pesar de las limitaciones, diga, si se ejecutan, acciones concretas, coordinadas, los resultados, pueden ser adecuados, y obviamente, hay mucho por hacer, pero creo que hay un escenario propicio, a pesar de, a pesar de todas estas limitaciones, que muestran la, la estadística, de poder avanzar, y es un poco, lo que desde la política, se está implementando. Bueno, Marco, desde la academia, digamos, cómo se ve todo esto, que acaban de decir, están las zonas rurales, donde no hay una conectividad, tenemos, una televisión, que está un poco, está parcializada, se han creado canales regionales, sin embargo, son muy pocos, 834, es realmente poco, para los 32 departamentos, pero también, cómo va creciendo, esa población, desde el punto de vista sociocultural, y cómo se adapta, a todo el uso de estas tecnologías, televisión, internet, y demás. Quisiera que me hiciera, la pregunta del panel, ok, para, para, exacto, de la complemento, la de la, cómo está el acceso, y la inclusión, con base también, en todo lo que acaban, de presentar ellos, de, que es el panorama, visto desde el Estado, y otros grupos. Ok, gracias. Pues, digamos, nosotros desde la academia, percibimos que, el Estado colombiano, ha hecho un esfuerzo importante, para masificar, a través de diversos canales, las tecnologías de información, y comunicaciones. Vemos con preocupación, y lo percibimos, en el plan Vive Digital, en la política nacional, de contenidos, que está, en este momento, abierta, para consulta pública, y en la ley 1450, del 2011, Plan Nacional de Desarrollo, no vemos una visión, prospectiva y estratégica, del uso de las TIC, en el país. Y eso nos preocupa mucho, porque percibimos, que, que el mundo digital, está asignado por el caos, no vemos en el Estado, y reitero, reconocemos, lo que ha hecho el Estado, el liderazgo que menciona Enrique, es evidente, pero creemos, que el talento, los colombianos, lo podríamos canalizar, estratégicamente, usando las TIC, y eso no lo estamos viendo. No vemos, una visión de Estado, sobre el tipo de ciudadano, que va a ser el usuario, de las TIC, en la sociedad de conocimiento, en Colombia, no lo vemos. O sea, no vemos una visión de Estado, sobre el tipo de ciudades, que intensiva, y extensivamente, van a usar las TIC, no lo vemos, ni en la ley 1450, del 2011, ni en el Plan Biodigital, ni en el Plan Nacional, de Tecnología, de Información, y Comunicaciones, que se aprobó, en el año 2008, ni en el Documento, de Política, Nacional de Contenidos. Entonces, nuestra visión, es reconocerle al Estado, pero consideramos, que el talento, los colombianos, debe ser capitalizado, bueno, el término capital, es odioso, pero, debe ser aprovechado, para construir, un mejor país. Ok, listo. Vamos ahora, ¿cuáles son los desafíos, que existen actualmente, desde la televisión, en el caso de la Comisión? Sí, hay dos tipos de desafíos, en este momento, que yo lo llamo, una bonita oportunidad, para el país, para el Congreso, que es la siguiente, hace poco, se desconstitucionalizó, la Comisión Nacional, de Televisión, y el Gobierno Nacional, pretende presentar, en el Congreso de la República, el 20 de julio, una nueva política, para el manejo, de la televisión. Este es, un desafío, que tiene el Congreso, de la República, y los expertos, tanto en televisión, como en tecnologías, para aportar, en ese proceso, aquí, tanto la academia, los investigadores, los televidentes, todos tenemos, una oportunidad, para poder formar, desde el punto de vista, de cada uno, cuál es, la televisión, que queremos, y poder hacer, una política, y una regulación, convergente, con los diferentes, sistemas, equipos, y elementos, que se están desarrollando, desde el punto de vista, tecnológico, teniendo siempre, en cuenta, de manera primordial, el medio ambiente, entonces, el gobierno, el Congreso, de la República, y de pronto, nosotros, todos los que elegimos, a los que nos representan, allá en el Congreso, tienen un desafío, de poder hacer, una normatividad, que se ajuste, al pluralismo informativo, promuevan, la democracia, estimulen, a los medios, para cumplir, con su responsabilidad, social, por otro lado, existen otros desafíos, cuando se habla, de tecnología, y se implementan, equipos, nuevas tecnologías, existe el desafío, de lograr, bajar costos, en los dispositivos, al usuario, cualquier tecnología, que se implemente, si no es, de fácil acceso, al bolsillo, del colombiano, es probable, que no tenga, el éxito deseado, buscar mecanismos, de financiación, son desafíos, que tiene, el gobierno nacional, en la política, que implemente, de buscar, esos mecanismos, de financiación, para que todo el mundo, pueda acceder, lo mismo, incentivar, contenidos, para dispositivos, móviles, e incentivar, zonas francas, para que también, los inversionistas, extranjeros, vean interesante, venir al país, a invertir dinero, y a que se desarrolle, la tecnología, siempre y cuando, se tenga en cuenta, la preservación, del medio ambiente, Julián, bien, coincido, con Luis Eduardo, en el tema, de los dispositivos, móviles, aquí creo, que hay una oportunidad, muy grande, en la cual, se pueden apoyar, estas estrategias, de inclusión social, y digital, mediante su uso, ya que cada vez, vemos que, ofrecen mayores posibilidades, de conectarse a internet, en zonas, inclusive, donde las coberturas, son limitadas, sin embargo, para la gran mayoría, de los usuarios, actualmente, el costo, de acceder, a la telefonía móvil, y a los datos, por telefonía móvil, es muy limitada, es muy, sigue siendo muy costoso, y ahí hay un, desafío claro, en el cual, se debe propender, por, la reducción, de estos costos, de acceso, así como, en años anteriores, teníamos, para la telefonía fija, unos planes especiales, que no eran grabados, con el IVA, por ejemplo, en el caso, de la telefonía móvil, deberíamos pensar, también, que los planes de datos, por ejemplo, no fueran grabados, con el IVA, y también, propender, por, mantener, especialmente, en el tema, de telefonía móvil, la neutralidad, de la red, es decir, que, los accesos a internet, sean abiertos, que no tengan, restricciones, de servicios, ni segmentación, de los mismos, vemos, que, en el país, las compañías, utilizan, estrategias, y grandes campañas, comerciales, basadas, en dispositivos móviles, pero, son muy pocos, los temas sociales, que tratamos, a través, de, esta nueva plataforma, servicios, como Twitter, claramente, pueden ofrecer, información, muy útil, para la comunidad, y que puede accederse, pues, desde los dispositivos móviles, ya hay algunas, iniciativas, muy interesantes, que se han, implementado, como, CELU Agronet, en la cual, el Ministerio de Agricultura, está comenzando, a proveer, de información, a la comunidad, productora del país, sin embargo, todavía, es importante, comenzar, a segmentar, los contenidos, para estas poblaciones, objetivos, y, por ejemplo, distribuirla, por niveles, de producción, y brindar, información relevante, para la población, de acuerdo, con sus necesidades, de información. Enrique, por favor. Bueno, yo creo que, existen cinco, digamos, desde el, punto de vista, nuestro, existen cinco, grandes desafíos, en términos de, de inclusión, en tecnología. El primero, tiene que ver, por supuesto, con cobertura, y ya vimos, las cifras, dejan, o evidencian, las deficiencias, que existen. El plan, Vive Digital, digamos, contempla, dentro de sus grandes metas, tres, relacionadas, precisamente, con cobertura. El primero, es llegar a 700 municipios, con red de fibra óptica, es decir, banda ancha, calidad, de la conectividad, para estos, 700 municipios, eso representa, cerca del, 60% de la totalidad, de municipios del país. El segundo, tiene que ver, con usuarios, y es de alcanzar, 8.8 millones, de usuarios, suscriptores a internet. Y el tercero, tiene que ver, con empresas, y es que exista, conectividad, en el 50% de las MIPIMES, y 50% de los hogares. De modo pues, que el primer desafío, que uno encuentra, pues tiene que ver con cobertura, pero no es suficiente. El segundo, tiene que ver con calidad, la calidad de esa cobertura, y ya lo dijimos, no es suficiente, con tener cualquier tipo, de conectividad. No sé si hayan escuchado, no sé si hayan escuchado, ejemplos, de lo que ocurre, en otros países del mundo, en relación con el tema, de calidad, y derechos, y todo lo demás. Finlandia, creo que fue el primer país, en reconocer, el banda ancha, como derecho fundamental, y está proyectando, que a 2015, la banda ancha, tenga un potencial, de 100 megas. Otros países, de acuerdo con su situación, ahora alguien puede decir, bueno si, es que eso es Finlandia, y esto es Colombia, por supuesto. Otros países, también han tratado, de definir, y lo están haciendo, digamos por esa vía, de definir, unos estándares mínimos, de esa calidad, de la conectividad. Y yo creo que, ya se va a enfocar, el país, en definir, como esos mínimos. Los tres últimos, desafíos, en mi criterio, tienen que ver directamente, con gobierno en línea. gobierno en línea, no es infraestructura, la infraestructura, es un requisito, sin el cual, pues es imposible, avanzar en la prestación, de servicios. Pero tal vez, lo más importante, tiene que ver con el uso, con la apropiación, y con la generación, de contenidos. Y esos son, los tres, últimos, digamos, desafíos. ¿Por qué el uso? Lo que hay que hacer, o lo que se debería hacer, o lo que proponen, digamos, las, distintas personas, expertas en el tema, y eso es lo que dice, incluso, la estadística, es que, la infraestructura, per se, no es suficiente. Lo que realmente va a cambiar, o lo que realmente va a contribuir, para mejorar los problemas, sociales, económicos, es el uso, de esa tecnología, es el uso, de esas redes. Y para ello, hay que generar estrategias, de apropiación. Es decir, el ciudadano digital, hoy en día, el analfabetismo digital, pasa, por la deficiencia, para usar esas tecnologías. Entonces, no es suficiente contender redes, no es suficiente contener, conectividad móvil. Se debe procurar, generar capacidades, para, crear servicios, en este caso, de gobierno, yo creo que ahí, el gobierno, es el primer llamado, a generar esas condiciones de uso. Lo demás, seguramente, lo resuelve el mercado, pero, en lo que tiene que ver, con gobierno, y ciudadano, pues es el estado, el llamado, a procurar esas condiciones. Y el último tema, pues tiene que ver, con la generación de contenidos. ¿Qué tipo de contenidos, se están generando? ¿O se deben generar? Pues yo supongo, que son aquellos, que generen mayor valor, aquellos que realmente, respondan a las necesidades, de los ciudadanos, de los usuarios, de los empresarios. Y para ello, habrá que contemplar, esas realidades, locales, específicas, que no son las mismas, realidades nacionales. Para la generación, de contenidos, se debe, se debe, se debe, procurar eso. Y entre otras cosas, la generación de contenidos, no debería hacerse, tampoco creo yo, desde el nivel central. Y vuelvo a retomar, lo que dije antes. Existe un conocimiento, local, existe un conocimiento regional, y yo creo que, a lo que hay que apostarle, es hacia la generación, de ese conocimiento. Bueno, vamos a terminar, esta pregunta con Marco, y abrimos, las preguntas al público. Bueno, desde la academia, nosotros vemos, que los desafíos, pasan con, construir una nueva sociedad. Creo que, pues reitero, que nosotros, percibimos, que el esfuerzo, que ha hecho el Estado, colombiano, es importante, pero, la política, de inclusión digital, debería enfocarse, no desde, el mercado, en cuanto sea posible, y el Estado, hasta donde sea necesario. Creo que, si ustedes leyeron, o han revisado, el documento, de la política, de la vida digital, ese es el principio, rector del documento. Nosotros percibimos, que para construir país, para construir sociedad, el conocimiento, el principio, debe ser, el Estado, hasta donde sea posible, y el mercado, hasta donde sea necesario. Nos preocupa mucho, esa visión, tan orientada, al mercado, de la política, de TIC en Colombia, nos preocupa muchísimo. Si ustedes escuchan, y lo digo respetuosamente, la posición de gobierno, los argumentos, se aplicarían perfectamente, a Perú, a Ecuador, a México, es una política fría, sin ser humano, sin corazón, a la política de TIC, hay que ponerle corazón, hay que ponerle ser humano, para qué país, estamos, estamos, formulando políticas, de gobierno electrónico, de inclusión digital, de conectividad, para qué país, yo no lo escucho, en este panel, y bueno, es un panel de discusión, esa es la idea, pero yo no escucho, en este panel, que estemos hablando, de Colombia, este campus party, es en Bogotá, en Colombia, y lo que escucho, es, cifras, de acceso, de conectividad, tecnología, 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 para qué, esa tecnología, el reto, el desafío, es ver un país, en 20, en 15 años, integrado eficazmente, en la sociedad del conocimiento, es ver un país, donde todos estos nativos, digitales, que están en el campus party, sean ciudadanos, de excelencia, ciudadanos comprometidos, con la sostenibilidad ambiental, ciudadanos, deliberantes, en los procesos, de discusión pública, entonces, reitero, y lo digo respetuosamente, porque, nosotros desde Academia, reconocemos el liderazgo, que ha tenido, el gobierno nacional, para llevar la tecnología, a las áreas urbanas, y rurales, las cifras, que citan, Enrique, Eduardo, pues son importantes, pero matamos el tigre, y nos asustamos con el cuero, eso nos preocupa mucho, hay que apostarle, a una política de tigre, para Colombia, para los colombianos, ese es el gran desafío, gracias. Juan Manuel. Buenos días todavía, soy Emerson Carreño, trabajo en el área, de dinamización digital, y esta pregunta, va para, aquí en el coordinador, de gobierno en línea, desde un principio, siempre tenía, una gran preocupación, con respecto a este proyecto, que lanzó, nuestro ministro, Diego Molano, con respecto al, ecosistema digital, y todo esto, pero, siempre he tenido, una gran pregunta, siempre hay algo, que me ha preocupado, y es en cuanto a la incentivación, mira, yo quisiera saber, que incentivación, van a ustedes utilizar, en ese ecosistema, en, frente a la gente, porque sencillamente, la gente dice, toda esta cantidad de gente, que usted, nos presenta, en las cifras, la mayoría, es porque ellos dicen, no, no me interesa, no me interesa, entrar a eso, y, lo presencia a uno, por ejemplo, cuando uno entra, a los foros de vida digital, y usted le hacen preguntas, a uno de diferentes tópicos, y uno participa, se acomodidamente, y todo, y simplemente, uno recibe una respuesta, que dice, si, vamos a analizarlo, por nuestros funcionarios, muchísimas gracias, cuando se ve, realmente, activamente, toda la cantidad, de gente, que está trabajando, o sea, es increíble, y, y pues, últimamente, ya hace como unos 15 días, un mes, que no, no volví a entrar, porque sinceramente, uno pierde incentivación, con respecto, a participar en los foros, bueno, esa es una, y la otra es, con respecto a algo, que lanzó hace, un canal de, de televisión, una preocupación, muy importante, que es con respecto, a la pérdida de cédulas, porque no hay una conexión, de base de datos, entre lo privado, y la pérdida de cédulas, para que no vaya más suplantación, eso es un, yo creo que eso es algo, que tiene que, preocuparse el gobierno en línea, ya que ustedes, le están pidiendo al Estado, que les colabore, ahí están pruebas, de que por favor, entonces, implementémoslo, y, qué pena, y esta va para, para Marcos, quisiera saber, cómo es la dinamización, y las estrategias, de la academia, en la cotidianidad, de las personas, en el impacto, de las TIC, o sea, qué estrategias, están ustedes desarrollando, en esa dinamización, para que el impacto, de la gente, con respecto a la tecnología, sea más fácil, de asimilar, y toda la gente, pues, pueda, en medio de su cotidianidad, asimilarlo bien, ¿listo? Muchísimas gracias, muy amables. Ok, para responder, a la primera, sobre los incentivos, bueno, creo que, se está refiriendo, más a los incentivos, hacia el uso, acerca de incentivos, sobre el acceso a tecnología, digamos que son, son diferentes, sobre el uso, digamos, lo que hemos visto, es que, el uso de tecnologías, para relacionarse con el Estado, sigue en unos procesos graduales, cuando se hizo, el plan, vive digital, se encontraba, y eso también, digamos, creo que es de público conocimiento, se le preguntaba, a los empresarios, a ese 7%, o a la masa, de microempresarios, ¿por qué no usaban internet? Y la respuesta es, porque no nos interesa, ¿qué mueve, finalmente, al usuario, al ciudadano, a interactuar con el Estado, por medios electrónicos, o hacer uso de esos medios electrónicos? Lo que se ha visto, es que, primero, el ciudadano, debe conocer, conocer, la existencia, de esos medios electrónicos, yo no sé, cuántos de ustedes, y, digamos, es como la reflexión, que yo hago, conocen, o conocían, que existía, gobierno en línea, no como institución, no como programa, gobierno en línea, como servicios, gobierno en línea, como procesos, gobierno en línea, como trámites, entonces, hay una, hay una, hay una razón, que explica eso, y que pasa por la comunicación, de lo que está ocurriendo, muchos usuarios, no saben, que existen, esos X número de trámites, que se mencionaron, no lo saben, desde luego, desde luego, hay que comenzar, o hay que mejorar, como esos aspectos, de la comunicación, lo segundo, tiene que ver con, que yo lo uso, si me es útil, si me es necesario, las cifras, hablan, que el, y para seguir con las cifras, porque es que, digamos, finalmente, a mí, a mí sí me gustan las cifras, porque es como, la evidencia, de lo que ocurre, hablan de, cerca del 20% de ciudadanos, de usuarios, que acceden a servicios, de gobierno en línea, y tiene que ver, con capacitación, o sea, porque, hemos encontrado, razones, además de las, de las que les menciono, para que los ciudadanos, no hagan uso, no utilicen esos servicios, no saben, y por qué no saben, y tiene que ver, con el tema, de brecha digital, no saben, les da miedo, acceder a una plataforma, electrónica, tienen temores, en términos de seguridad, y privacidad, de la información, ustedes, cuando van a realizar, un pago electrónico, se sienten tranquilos, se preguntan, qué va a hacer, la entidad, o la institución, o la empresa, con su información, pasa también, por el tema de seguridad, de la información, y la tercera etapa, digamos, dentro de este proceso, pues ya tiene que ver, con la apropiación como tal, una vez, los ciudadanos, ya han probado, ya conocen, ya han probado, y están seguros, de que funciona, se masifica, entonces yo, digamos, para responder concretamente, a esa pregunta, trabajaría, en dos temas, que son comunicación, y, el otro es capacitación, a usuarios, empresarios, y a los mismos funcionarios públicos, sobre la segunda pregunta, relacionada con intercambio de información, efectivamente, nosotros tenemos una medición, de cuál es el estado, del sector público, en la implementación, de gobierno en línea, y el mayor elemento, o el mayor componente, o la mayor dificultad, se ha encontrado, en términos de intercambio de información, y eso no tiene que ver, con la tecnología, el problema, en ese caso, no es tecnológico, o sea, las soluciones, ya están dadas, los sistemas de información, existen, tiene que ver, desde mi punto de vista, con, uno, las entidades públicas, siempre se han creído, islas, o sea, la entidad X, maneja su información, porque cree, que la información, es de ese ministerio, o de esa superintendencia, o lo que sea, eso no, eso no debe ocurrir, la entidad pública, es pública, nosotros, ciudadanos, somos los que pagamos, para la elaboración, construcción, sistematización, de la información, luego, lo que se va, digamos, para resolver concretamente, el interrogante, es, a profundizar, en este tema, en términos, de intercambio, de información, las razones, también pasan, por temas de seguridad, y pasa, por temas políticos, también, cuando yo, entidad, no tengo, una información, actualizada, y la tengo, que compartir, me estoy exponiendo, luego, hay que trabajar, en esos tres aspectos, Marco, bueno, voy a responder, brevemente, específicamente, sobre medición, nosotros, en este momento, estamos desarrollando, un proyecto, con, el apoyo, del centro, del gobierno electrónico, de la Universidad, de Naciones Unidas, es una red, de cinco universidades, de Europa, Estados Unidos, y África, para hacer, una medición, de avance, de iniciativas, de ciudad inteligente, en cinco ciudades, de Europa, Estados Unidos, y África, un socio, un académico, Naciones Unidas, en Colombia, la medición, la vamos a hacer, específicamente, sobre Bogotá, otro proyecto, que estamos adelantando, lo estamos formulando, es una medición, de impacto, del sistema, de matrículas, en línea, que lidera, la Secretaría, Distrital, de Educación, en Bogotá, para evaluar, cuál ha sido, el nivel de satisfacción, de los usuarios, padres de familia, y estudiantes, que matriculan, a sus hijos, para acceder, a la oferta, de cupos, en los colegios, distritales, de Bogotá, o sea, el observatorio, en el año, 2011, 2010, hizo una recopilación, de todas las metodologías, de medición, de sociedad, del conocimiento, las principales metodologías, revisamos, 12 metodologías, y a partir, de esas, 12 metodologías, construimos, el modelo, de medición, de gobierno, electrónico, y ciudad inteligente, para Bogotá, la respuesta es, la Universidad Estadual de Colombia, considera, y tiene, claro que, hay que medir el impacto, en la tecnología, y estamos trabajando, en esa dirección, gracias. Bueno, el señor de gorra, azul, por favor, Juan Manuel, y luego, como le guste. Gracias, mi nombre es Raúl Rodríguez, yo vengo del Senado de Girardot, quiero, antes de hacer mi pregunta, quiero compartir una visión, quiero que usemos, nuestra imaginación, un minuto, hagamos cuenta, de que llegamos a acceso, el 100% de banda ancha, hasta el último rincón del país, para que el 80% hagan Facebook, probablemente, hay una crisis, que se insinúa, sobre los contenidos, y también hay otra, me parece que a mí, es un poco de, de, una, una conceptualización, sobre lo que son las tics, que hace falta, porque, ustedes no pueden olvidar, que la radio, también es una tecnología, la información, y la televisión, dentro de ese contexto, me, me imagino yo, que se podría, o, o ahí, que, las, como dice, el cambio de paradigma, la comunidad, son los expertos, en los problemas, ya no son tanto, los expertos, la comunidad, también experto, quieren participación, eficiencia, entonces, imagínense, los canales, locales, municipales, emisoras de radio, donde, para qué, cuál es el contenido, el contenido, es muy sencillo, son las agendas, las agendas, que puedan tener, las casas de la cultura, para fomentar el talento, la agenda, que puede tener, los que hacen los deportes, los de la agricultura, las obras públicas, los centros de salud, toda esa sería la agenda, para una televisión, y unas emisoras, de acceso, público, entonces, quisiera que me, me dijeran, en qué parte, o dónde se queda, la tecnología, de la radio, y la tecnología, del acceso, de la televisión, pública, local, dentro de este contexto, que ustedes presentan. Bueno, ¿quién quiere responderla? A ver, eh, muy interesante, yo tengo aquí, algo, frente a ese tema, que usted menciona, en materia de contenidos digitales, pues, hay un sinnúmero, de clasificaciones, yo me permití, traer, traer esta, que, en imágenes y video, está la fotografía, los gráficos, la televisión, el cine, los videos caseros, la videoconferencia, la videollamada, en materia de audio, tenemos contenidos de música, de audiolibros, de telefonía IP, de voz IP, en materia de texto, tenemos los e-books, los documentos, las noticias, y hay otros contenidos, que son software, aplicaciones, juegos, y redes sociales. Hay un tema, muy importante, que es el que, la Comisión Nacional, de Televisión, ha promulgado, la Televisión Pública Nacional, debe fortalecerse, para que existan, contenidos culturales, adecuados, para la comunidad respectiva, es por eso, que se incentivó, la creación de canales locales, sin ánimo de lucro, en Colombia, hay, 47 canales locales, sin ánimo de lucro, que llegan al televidente, de manera radio difundida, de manera radio difundida, donde, el canal local, lleva contenido, que le interesa, a la comunidad, dentro de todos, estos contenidos, lleva contenido, que le interesa, a la comunidad, tal como lo menciona, el señor aquí, del SENA, pero, la Televisión Pública, y los estudios, lo han demostrado, es Televisión, la Televisión Privada, perdón, es Televisión Comercial, con ánimo de lucro, y la ley, que en este momento, es probable, que sea cambiada, en el Congreso de la República, pero en este momento, la ley, exige, unas franjas, y unos contenidos, para que se desarrolle, cultura, pero también, para permitirle, al operador privado, que explote, el servicio, y como empresa privada, pueda tener, algunos dividendos, y dentro de todos, esos contenidos, los operadores privados, verán, cuál es su mejor modelo, de negocio, para qué, para tener también, dividendos, porque son empresas, privadas, y la Televisión Pública, lo que fortaleció, la Comisión, al canal institucional, al canal, señal Colombia, a llevar, y a los canales regionales, a que se promulgaran, contenidos culturales, y educativos, para toda la región, por eso, para los grandes, para el llamado, que yo hago aquí, en este Campus Party, es, existen muchas oportunidades, de contenidos, y los contenidos digitales, para guiones, telemercadeo, van a existir, nuevos programas, de concursos, de reportajes, periodismo, contenidos para podcast, para juegos, para aplicaciones, para cursos interactivos, yo no me imagino, de pronto, alguien, viendo, en un dispositivo, con una pantalla, muy pequeña, un contenido, no sé, se me ocurre pensar, un contenido, que no sea llamativo, yo me imagino, que la tecnología, y los contenidos, dentro de todo, este marco, general, de la clasificación, de contenidos, las personas, que están, ingeniando, desarrollando, creando programas, estarán viendo, qué es lo que le interesa, a la comunidad, si es Facebook, me imagino, que se desarrollará, si es Twitter, se desarrollará, si es, no sé, contenidos deportivos, culturales, pero, por eso decía, el desafío es, que en la ley, que se va a promulgar, en el Congreso, a partir del 20 de julio, de este año, exista, un grupo importante, que respalde, que los contenidos, culturales, se sigan manteniendo. Ok, Julián. Sí, quería hacer un comentario, con respecto, al tema, del rol, que tienen, los centros, de acceso comunitario, los telecentros, en este proceso, de acceder, a contenidos locales, y al mismo, al gobierno en línea, y es, rescatar el hecho, de que, las estrategias, de apropiación, incluyen también, mostrar, y construir, con la ciudadanía misma, cuáles son las necesidades, de información, más relevantes, y los administradores, de los telecentros, reciben apoyo, por parte, de la comunidad en línea, en este caso, de la red de telecentros, y de la comunidad global, de telecentros, con el fin de, mostrar, cómo acceder, más fácilmente, a estos servicios, cómo acceder, a los, servicios, de formación, en línea, y cómo construir, con ellos mismos, con la misma comunidad, esas estrategias, para acercarse, de una mejor manera, a las tecnologías, de información, y comunicación, retomando, como todas las iniciativas, que se generan, desde los ministerios, evidenciando, estos esfuerzos, que se hacen, para llegar a las comunidades, estoy hablando, por ejemplo, de Colombia Aprende, el mismo SENA, los servicios, de trámites, de gobierno en línea, etcétera, etcétera, que, de alguna manera, son estos centros, de acceso público, quienes, juegan, y comienzan, a tomar un rol, muy importante, en los temas, de inclusión digital, en Europa, por ejemplo, la red de telecentros, y la agenda digital europea, plantea, que, los centros, de acceso público, a TIC, los telecentros, son un eslabón, fundamental, en, incorporar, sobre todo, a los adultos mayores, y, todas las personas, que no tienen, aún acceso, o población, en situación, de discapacidad, en el aprovechamiento, y uso, de las nuevas tecnologías. Quiero, quiero complementar, el tema de televisión, ¿por qué? Porque, porque sí, se ha venido trabajando, y de hecho, está próximo a, a salir, como los primeros servicios, de gobierno, a través de televisión digital terrestre, incluso, yo sé que el SENA, a través de Tecnoparque, está trabajando, también, en ese tema, en la implementación de servicios, a través de televisión digital terrestre, en ese caso, ahí sí, la problemática, pasa más por lo técnico, por lo tecnológico, porque tiene que resolverse, una situación, tecnológica, para que pueda haber, sobre todo, interactividad, entre el usuario, y su televisor, para acceder a servicios, de gobierno en línea, pero dentro, digamos, dentro de las metas, para los próximos, cuatro o tres años, que tiene el programa, está la de promover, la generación, de servicios de gobierno, para televisión digital terrestre, y ya se está trabajando, en un piloto, que está próximo a salir, para dos servicios de gobierno, por televisión digital terrestre, el primero tiene que ver, con las consultas, del lugar de votación, eso que hacemos, a través de la web, de la registraduría, pues imagínense, que eso se puede hacer, mientras ustedes ven televisión, por supuesto, digamos, eso no se va a poder, masificar de una vez, no todo el mundo, va a tener acceso, pero se va a comenzar, con pilotos, y ya, digamos, es como el inicio, del uso, de este nuevo canal, para prestación de servicios, de gobierno, y el otro también, el otro servicio, que se va a implementar, tiene que ver, con la consulta, de los resultados, de las próximas, elecciones, eso se está trabajando, con un centro, de investigación, Ártica, Valencia Regional, para el uso de las TIC, y ya, este mes, o, está próximo, a salir como el piloto, lo que ellos han hecho, luego, digamos, en última, lo que quiero decir, es que si se está pensando, en ese uso, y ese aprovechamiento, de lo que es la televisión, para gobierno. Bueno, la siguiente pregunta, el señor de Corbata, Juan Manuel, el que tiene la cámara. Gracias. Gracias. Soy Luis Diver, Babilonia, soy representante, de la empresa, Chovic Tecnología, de pronto, el idealismo, en Colombia, es muy grande, y los fines, son muy, pues, muy buenos, pero creo que, en la experiencia, que hemos tenido, aparte de eso, también trabajamos, con una fundación, que nuestro carácter, más de ayudar, en la parte, de masificación, del uso de las tecnologías, en Colombia, incluso hacemos donaciones, a nivel de sitio web, y herramientas, de hosting, o dominios, mencionamos esto, porque, creo, que el problema, en Colombia, no radica, de pronto, en querer hacer las cosas, el problema, aquí en Colombia, radica en que, no se están haciendo las cosas, acá, me recuerda su nombre, por favor, si, el de usted, Enrique Cusba García, su cargo es cuál, disculpe, que llevo un poquito tarde, líder de investigación, y políticas, ok, líder de investigación, y políticas, si usted es líder, de investigación, y políticas, creo que se está basando, en cifras, más no en hechos reales, si nosotros analizamos, a nivel de todo el, país, como vemos en la gráfica, la cobertura de Compartel, si se está haciendo, si, entre comillas, se está haciendo, pero cuando uno llega, a un Compartel, usted va a encontrar, de que el Compartel, no funciona, eso se lo digo, por la experiencia, que hemos tenido, en los diferentes municipios, del país, en otras palabras, lo que ustedes, me están diciendo aquí, es pura teoría, o sea, no estamos haciendo, no es en forma agresiva, pero si vamos a hacer, un poquito más real, eso es lo que está pasando, en Colombia, tenemos, supuestamente cobertura, pero eso no es real, si visitamos, 100 Compartel, ahorita mismo, en el país, de esos 100 Compartel, vamos a encontrar, que 60 Compartel, no funciona, primero, porque la antena, no está funcionando, no está correctamente, enfocada, segundo, porque la ubicación, en el punto, no fue la óptima, o tercero, porque el señor, que administra el Compartel, se juega a visitar, las vacas, que tiene por allá, en el potrero, o que sencillamente, no hay conectividad, a nivel de redes eléctricas, o no funcionan correctamente, este sistema eléctrico, que hace que el Compartel, esté en funcionamiento constante, por otro lado, el sistema Compartel, tiene muchos defectos, que nosotros hemos visto, a través de la interactividad, con las diferentes escuelas, que hay en todo el país, y es que, este sistema, no se mantiene, de una manera continua, la transmisión, de banda ancha, de hecho, no podíamos considerarlo, banda ancha, ni siquiera, a nivel de todo el país, los Comparteles, tienen una dificultad, es que no hay continuidad, en la señal, que maneja, de los satélites, eso se basa, en la poca inversión, que el gobierno tiene, a nivel de la, de la asignación, de la transmisión que tiene, es decir, por ejemplo, la gente llega, un usuario común llega, yo soy Juan David Martínez, vivo en una vereda, y me traslado dos horas, hasta el punto de Compartel, donde vamos a hacer la consulta, de los servicios online, que el gobierno ofrece, no sé, del DNP, o del SISBEN, o del registro de cédulas, yo llego a ese Compartel, después de dos horas de viaje, y encuentro que eso no funciona, o que no está, no está correctamente adecuado, o ni siquiera tiene conectividad, o el computador que está allí, no está funcionando, ustedes creen que yo voy a, después de venir de tanto, de tan lejos, voy a volver a ir, a hacer la consulta, pues lógicamente no, o sea, lo que estamos viendo, es que en teoría, el país está, está manejando este asunto, pero no se está haciendo, o sea, ustedes nos están diciendo, las cifras, pero esas cifras, no son reales, esto lo puedo decir, con conocimiento de causa, porque como interactuamos, con diferentes escuelas, a través de todo el país, aproximadamente, unos 275 mil usuarios, y unas 250 escuelas, o instituciones educativas, y centros educativos del país, y encontramos que esas de las dificultades, vamos a hacer un poquito más puntual, ahorita mismo estamos haciendo una implementación, en un municipio por allá, en el Cauca, en el Bajo Cauca, y el señor me dice, que en una escuela, que tiene 250 usuarios, no tiene conectividad, a un acceso con partel, ¿por qué? Porque no existe, la conectividad, o sea, eso es pura teoría, o sea, lo que ustedes me están diciendo, sí, son las cifras que usted recibe, de los auditores, o de los auditores en primer, segundo, tercer nivel, o de los subcontratistas, como por ejemplo, GILAC, que es la que manejan actualmente, la conectividad de Comparteles en Colombia, pero esos subcontratistas, no manejan un nivel de auditoría, y de calidad, en la prestación del servicio, en otras, o en resumidas cuentas, lo que está pasando en el país, es pura una utopía, es algo idealismo, o sea, no se está haciendo, ¿sí? Y como no se está haciendo, la gente se aburre, o sea, el común de la población en Colombia, ¿qué tipo de personas son? Son personas pobres, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estamos hablando nosotros, acá en teoría, se está dando, pero no se está haciendo, entonces, como eso, eso está generando un problema muy, muy real, que por eso no se está masificando, el uso de las tecnologías en Colombia, entonces, la pregunta mía surge a partir de eso, ¿qué procesos, o qué modelos de inversión, porque también está el asunto, de la financiación, qué modelos de inversión, y de auditoría, para garantizar la conectividad en Colombia, está haciendo el ministerio, o está haciendo, no sé, cualquier entidad pública, para poder garantizar, de que eso sí sea real, que no sea solamente cifras, como usted dice, porque, para ser sincero, son cifras, ¿qué metodologías, qué inversión, qué plan de inversión específico, tiene el gobierno, para garantizar, de que eso sí se está haciendo correctamente, y que no solamente sean las cifras, que usted recibe en teoría, pero la realidad en este caso, es otra, ¿qué métodos están ustedes haciendo, qué plan de inversión, tanto para auditoría, o como para financiación de equipos, para que las personas puedan tener en la comunidad? Bueno, tal vez una aclaración, yo al comienzo dije, que efectivamente había limitaciones, de cobertura, de infraestructura, pero que había oportunidades, yo nunca he dicho, que el país está cubierto totalmente, y que las condiciones son las más óptimas, reconocemos, totalmente las deficiencias, que existen, en ese tema, en términos de cobertura, y tal vez por eso, también señale, como mi segundo desafío, calidad de la conectividad, en el sentido de que, una cosa es tener conectividad, y otra cosa es tener banda, ancha, con un volumen suficiente, de transmisión de datos, transacciones, y todo lo demás. Mire, desde mi óptica, efectivamente, el país ha tenido, un desarrollo desigual, y eso uno lo puede evidenciar, o sea, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, todas las principales ciudades, tienen el mayor porcentaje, de conectividad, y las demás áreas rurales, o no rurales, digamos, adolecen, de este tipo de servicios, puntualmente, para responder, a la pregunta, de cuál es el plan de inversión, voy a remitirme, de nuevo, a cuáles son las metas, llegar a 700 municipios, con red de fibra óptica, conectar, 8.8 millones, de suscriptores a internet, y que el 50% de los hogares, y de las MIPIMES, tengan conectividad, a banda ancha, ¿qué está haciendo el gobierno, para ello? Pues, hace poco, comenzó el proceso, de licitación, precisamente, enfocado, a, este proyecto, de fibra óptica, en todo, en todo el territorio nacional, y si usted entra, a contratos.gov.co, allá va a encontrar, toda la información, relacionada, con este proceso, de contratación, ¿le puedo decir, que el presupuesto, es de 415 mil millones de pesos? Más o menos, si no estoy errado. Lo que se pretende, es un modelo, ¿dónde? El gobierno, a través de una alianza, con privados, porque también vuelvo, y digamos, y reitero, el gobierno, por sí solo, no podría hacerlo, no va a poder resolver, todas esas situaciones, problemáticas, y otras, que se presentan, lo que va a hacer, es garantizar, infraestructuras, de banda ancha, hasta cierto punto, a esos 700 municipios, luego, la conectividad, a los dispositivos, será responsabilidad, del operador, del privado, a través de los mecanismos, que defina, y aquí hay que hacer, también una observación, y es que toda, la situación del país, es diferente, para ello, va a tener, el gobierno, que subsidiar, en algunos casos, a la prestación, de esos servicios, o la implementación, de esa infraestructura, lo que se encontró, en los estudios, es que había, como cuatro tipos, de situación, para ello, el primero, son aquellos centros, poblados, que ya tienen nodos, y que perfectamente, pueden conectarse, y hay mercado, para que, para que pueda haber, conectividad, ahí no requiere, digamos, ningún tipo, de apoyo estatal, directo, porque el mercado, y bueno, no sé si el mercado, digamos, la situación, ya está funcionando, pero existen, dos situaciones, particulares, una, es aquellos municipios, que tienen, lejano, un nodo, de conectividad, y que tienen, un número, de población, bastante elevado, mayor a 50 mil, la otra situación, es al contrario, aquellos, municipios, que tienen, menos de 50 mil, personas, y que están, cerca, a un nodo, de conectividad, esos dos escenarios, son los que, puntualmente, digamos, se ha pensado, que el gobierno, el ministerio, apoye, a través de, subsidios, para la, la, la infraestructura, y a través, de distintos tipos, de conectividad, es decir, estamos hablando, de inalámbrico, o estamos hablando, de redes, físicas, y el otro sector, que es crítico, y sigue siendo crítico, es aquel, los antiguos, territorios nacionales, allá, digamos, habrá que definir, otro tipo de estrategia, para llegar, se ha pensado, por ejemplo, en el satelital, con sus limitaciones, digamos, los ejercicios, costo, eficiencia, es decir, la inversión, debería ser inmensa, grandísima, y por ello, hay que pensar, en otro esquema, que permita cubrir, digamos, esa, esa población, que presenta, entre otras cosas, las mayores, deficiencias, en cuanto a, cobertura social, y todo lo demás. Juan Manuel me comenta, que tenemos una pregunta, por internet. Pues, creo que todas, muy buenas tardes, soy el encargado, de la parte de, preguntas por internet, y por acá, Madame Wet, acabo de, tenía la duda, sobre, que si no creen, que la brecha digital, también aumenta, la precaria educación, que reciben las escuelas, y, que medios se piensan, tomar, espérate, repítela nuevamente, por favor, que, listo, repito, que si creen, que la brecha digital, aumenta la precaria educación, que reciben los niños, de las escuelas públicas, y que medidas se piensan, tomar al respecto, ¿se escuchó? No, ¿la entendieron? No, de nuevo, ahora sí, ya, vale, la señorita, de mi Twitter, Madame Wet, pregunta, que si no creen, que la brecha digital, también aumenta, la precaria educación, que reciben los niños, en las escuelas públicas, y que medidas se piensan, tomar al respecto, para esto, que creo que esa, Marco, ok, bueno, Julián, a ver, desde el punto de vista, de televisión, para, reducir esa brecha digital, se cuentan, con dos proyectos, uno es la televisión, digital terrestre, que comentaba, hace unos instantes, Enrique, donde, con la televisión, digital terrestre, se van, llegar, con televisión, de excelente calidad, a la misma, al mismo cubrimiento, analógico, que en este momento, existe, o sea, si en, televisión, analógica, se tiene un cubrimiento, del 92%, en televisión, digital terrestre, se tendrá, el mismo cubrimiento, pero, para, para, para aquellas personas, que no cuentan, con ningún servicio, de televisión, la comisión nacional, de televisión, está tratando, de implementar, este proyecto, que se llama, televisión satelital, directa al hogar, pero esto va a ser, de manera gratuita, algo como, lo direct tv, y telefónica, pero de manera gratuita, donde se va a tratar, de abrir una licitación, en los próximos meses, para que una empresa, suba a un satélite, el canal 1, el canal institucional, Señal Colombia, los ocho canales regionales, Telecaribe, Teleisla, Celtro, Teleantioquia, Teleandina, Telecafé, Telepacífico, Canal Capital, y si RCN y Caracol, lo permiten, RCN y Caracol, con esto, se tendría, el 100% de la población, colombiana, tendría acceso a la televisión, y consideramos, que si se fortalece, los contenidos, culturales, y educativos, y con la televisión, digital terrestre, estamos seguros de eso, que existirán, contenidos educativos, se podrá reducir, la brecha digital, porque la señal, podrá llegar, a todos los, habitantes, del territorio colombiano, para ello, que se requerirá, el televidente, requerirá adquirir, un decodificador, como el de, de Direct TV, o el de Telefónica, y una antena parabólica, como las que utilizan, esas empresas, y podrán colocarla, en cualquier parte, del país, y poder tener, acceso gratuito, a los canales, tanto públicos, como privados, que se radiodifunden, en Colombia, a nivel nacional, esperamos, que este proyecto, se pueda llevar a cabo, y esperamos, que sea, antes, de finalizar el año, o si no, que lo siga continuando, la nueva entidad, que cree en el Estado. Ok, vamos con la última pregunta, ah, bueno, yo creo, en este sentido, también, que estoy completamente, de acuerdo, con el comentario, o sea, la brecha, se sigue ampliando, y en la medida, en que no reaccionemos, de manera oportuna, va a ser, cada vez mayor, creo, que uno, de los elementos, que debemos ver, son experiencias, por ejemplo, de implementación, de redes inalámbricas, comunitarias, en zonas rurales, hay ejemplos, buenísimos, en el país, que se pueden replicar, el caso de Castilla, la nueva, en el Casanare, o el caso, del corredor multimedia, en Magdalena Medio, en donde la comunidad, construye, redes inalámbricas, de alta velocidad, que tienen realmente, una disponibilidad, de banda ancha, suficiente, para el uso, de los servicios, siempre con el cuello, de botella, de la conexión a internet, pero las redes comunitarias, inalámbricas, puede ser una alternativa, para temas de infraestructura, en estas áreas. Ok, Juan Manuel, el muchacho de camiseta, es que me la había levantado, antes, perdóname. Ella lleva esperando, la chica, la chica de la primera. Buenas, soy Juan David Cardona, del proyecto Ciudad Red, de Medellín, tengo en realidad, pues como dos puntos, para traer, para los expositores hoy, bueno, el primero tiene que ver, también con la parte, sobre la iniciativa, que podemos tener, todos los ciudadanos, de emprender en internet, yo veo que en ese sentido, hay muy pocos lugares, donde recurrir, para uno, no solamente capacitarse, sino también, para poner en marcha, proyectos, que puedan utilizar, la SIC, y en especial internet, ese sería, como el primer punto, no sé, en el tema, de gobierno en línea, desde el área de televisión, o en los colonodos, que se haya avanzado, en este tema, porque indudable, es importante, no solo conectarse, sino que podemos hacer, en la red, o como podemos aprovechar, las tecnologías, el otro punto, y me adelanto muchísimo, hacia el futuro, tiene que ver, con un problema, que es el de la obsolescencia, programada, de los dispositivos, tecnológicos, y es un tema, que yo veo, que nunca, se toca, en ningún foro, ni panel, que trate el tema, ni de brecha digital, ni en ningún otro, que habla sobre tecnologías, y que es una realidad, es decir, los que fabrican, las tecnologías, incorporan, dentro de esos dispositivos, elementos, para que esos dispositivos, fallen, después de determinado uso, eso ya es evidente, en las bombillas, las bombillas, son programadas, para que se dañen, luego de cierto número de horas, en que funcionan, esas bombillas, y, esto ya ha estado, muy bien documentado, en internet, donde incluso, para quienes, tienen impresoras, u otros dispositivos, en internet, uno encuentra maneras, de desbloquear, esos sistemas, por ejemplo, en las impresoras, Epson, para que después, de cierto número, de impresiones, esas impresoras, sigan funcionando, porque lo contrario, se bloquean, y el dispositivo, sencillamente, hay que desecharlo, y comprar uno nuevo, y, por lo que he leído, también en internet, esto ya también, se está presentando, en los nuevos televisores, televisores, que incluso hoy, ya estamos consumiendo, en el país, lo que implica, que, más o menos, en unos 4 o 5 años, todo eso se va a convertir, en basura, porque vamos a tener, que comprar televisores nuevos, ahora, desde la comisión, hablaban de una preocupación, sobre el tema, del medio ambiente, Marco, también desde el observatorio, no sé también, que podrían, como aclararnos, con respecto, a este tipo de temas, porque, con toda seguridad, en el futuro, toda esta basura, va a traer, consecuencias muy graves, para todos. Marco, tratemos de que sea, lo más corto, para que podamos, tener la pregunta, de nuestra compañera. Bueno, sobre la primera pregunta, en relación con el emprendimiento, yo creo que, las cámaras de comercio, los gremios, podrían tener, un liderazgo, importante, para desarrollar, modelos, de emprendimiento, digital en Colombia, en Colombia, ya hay, algunas iniciativas, europeas, el caso, de, los centros, SAT, en el, principado de Asturias, que, atienden, exclusivamente, a emprendedores, del mundo digital, creo que, no necesariamente, ese tipo de programas, de emprendimiento, digital, tienen que ser, iniciativa pública, a mí me parece, que los gremios, las cámaras de comercio, la ANDI, a COPI, deberían estar pensando, en la inmersión, de todos los empresarios, en el mundo digital, yo ya conozco, un caso, de una cámara de comercio, aquí en Colombia, que está evaluando, una metodología, de emprendimiento digital, pero, no conozco, ningún proyecto, de desarrollo, en relación, con el tema, ambiental, pues, los invito, a que, descarguen, en internet, el libro, de Lester Brown, sobre, el plan, B, para salvar la humanidad, creo que, los seres humanos, somos depredadores, nos convertimos, en destructores, del planeta, y las tecnologías, de información, y comunicaciones, son otra, otra tecnología, que estamos desechando, permanentemente, y es preocupante, que sigamos de fiesta, y el mundo, sacudiendo un funeral, ¿no? Estamos vestidos de fiesta, seguimos celebrando, y, por eso, la apuesta, de la Universidad, de la Universidad, de la Universidad, de Colombia, son las ciudades inteligentes, ciudadanos inteligentes, que regulen, sus comportamientos, todo tipo, de comportamientos, desde los comportamientos, políticos, hasta los comportamientos, en el hogar, hay que ahorrar agua, hay que ahorrar energía, hay que usar, responsablemente, la tecnología, estamos de acuerdo, que, que es importante, que, se regule, la gestión, de la basura electrónica, no existe, normatividad en Colombia, que obligue, a las empresas, y al Estado, a gestionar, la basura electrónica, estamos de acuerdo. Ok, bueno, la comisión, quiere decir algo, al respecto. Sí, hay varias, varios aspectos, uno, en cuanto al emprendimiento, los operadores, todos los operadores, en Colombia, los operadores de televisión, cuando se ven enfrentados, a la nueva tecnología, que va a ser la televisión, digital terrestre, en este momento, están analizando, qué contenidos, son los que quieren ver, en realidad, los televidentes, y cómo explotarlos. Algunos, ya van muy avanzados, otros, apenas están, analizando, pero el llamado, que yo siempre hago, en todos los foros, que asisto, es, aquellas personas, que estén desarrollando, productos, interactivos, estoy seguro, que cualquier operador, cualquier entidad, del gobierno, que quiera, llevar sus contenidos, por medio, de la televisión, digital terrestre, ya sea, en contenido, de video, de audio, o contenido, interactivo, estoy seguro, que esas ideas, serán bienvenidas, porque lo he escuchado, los operadores, apenas, están analizando, qué contenidos, querrán ver, los televidentes, de manera interactiva, por tanto, hay una oportunidad, para todos los emprendedores, de poder presentar, sus proyectos, a estos operadores, que estoy seguro, que para ellos, será una solución, a esa problemática, que tiene en este momento, en televisión interactiva, ya los televisores, de acuerdo a la marca, traen unos accesos, a banda ancha, para poder tener, la información, que el, la marca de televisor, le proporciona, se llama, los Wallet Garden, en ella, el televidente, cuando adquiere, un televisor, de última tecnología, sea LCD, o LED, puede acceder, a la banda, con la banda ancha, a ciertos contenidos, especiales, que la marca, del televisor, está proporcionando, en este momento, los, lo que yo conozco, de las principales, cinco, seis marcas, de televisores, son, redes sociales, acceso a redes sociales, que ha sido, pues, muy, muy atractivo, para los televidentes, programas, de, de Discovery Channel, especialmente, desarrollados, para cada marca, y aquí, ya empieza a existir, una especie de interactividad, con el, con la restricción, que nos comentaba, Julián, de que ese, contenido, solo podrá verse, por banda ancha, porque de manera, radio difundida, sería mucho más costoso, por banda ancha, utilizando, pues, utilizando internet, en cuanto a la basura, cuando comenzó, el proyecto, de televisión digital, terrestre, en Colombia, hace dos años, y ya, desde diciembre, del año pasado, que empezó, RCN y Caracol, a radio difundir, los contenidos, en alta definición, en los canales, 14 y 15, cualquier persona, que tenga un televisor, con el sintonizador, europeo, y que viva en Bogotá, o en Medellín, puede, colocar una antena, en el techo de la casa, y dirigirla, si está en Bogotá, hacia el cerro Calatrava, en la calle 127, con Boyacá, o si está en Medellín, hacia el municipio, de Bello, y poder recepcionar, el contenido, tanto de RCN Caracol, y de RTBC, o sea, el canal institucional, y señal Colombia, en tecnología, en alta definición, y la preocupación, que surgía, era, que vamos a hacer, con los televisores, gorditos, porque las personas, van a tratar, de comprar, la nueva tecnología, a medida, que vayan viendo, que esos televisores, les proporcionan, mejor audio, mejor video, y otras aplicaciones, pero, luego de hacer, algunas encuestas, y entrevistas, llegamos a la conclusión, de que en Colombia, nadie vota, un televisor, que aún sirva, o ese televisor, gordito, lo pasan a la sala, o a la, o a la, o a la, o a la, a la sala de estudio, o a la sala de ropa, o se lo llevan, a la finca, por ahora, no, no se tiene, ese, ese riesgo, de desechar televisores, pero frente, a los televisores nuevos, que tienen, unas horas, determinadas de uso, que van entre, 50 mil horas, y 70 mil horas, si el televisor, lo utilizáramos, las 24 horas del día, que eso no sucede, son, televisores, que duran, de 10 a 20 años, encendido, las 24 horas del día, para esta problemática, y para evitar, la contaminación, con la ANDI, la sección de electrodomésticos, se está tratando, de elevar un proyecto, para que esos televisores, sean gorditos, o sean de nueva tecnología, que se estén desechando, vayan a centros especializados, donde se puedan, aprovechar las partes, o triturar las que no son, para, ya hay, ya hay empresas en Colombia, recicladora, de desechos electrónicos, para evitar, la contaminación, del medio ambiente. Bueno, me confirman aquí, ya los organizadores, que tenemos que dar, por terminado el debate, muchísimas gracias, a todos los asistentes, en internet, y los que están aquí, al frente, muy amables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!